Tengo la interacción de 7 estudiantes, por favor el resto envíeme 8 estudiantes, siguen llegando, perfecto. Muy bien, tengo la interacción de 10 estudiantes. Siga enviando, por favor, 11 estudiantes, perfecto. Vea cómo se va modificando este tablero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me faltan 4 estudiantes, por favor. Hay 4 estudiantes que no he enviado las respuestas. Bien chicos, entonces, esta plataforma propiamente me va a permitir conocer quiénes sí están interactuando y quiénes no están interactuando. La primera se llama, entonces, Mentimeter. Démonos cuenta de cuál es la palabra que tiene mayor importancia en este caso, que tiene mayor amplitud, mayor tamaño. ¿Cómo está escrito? Hello. Exacto, hello. ¿Por qué esa palabra tiene mayor voto? Porque en su mayoría los estudiantes han votado por esta palabrita hello. Luego de ellos tenemos red, ya tengo 21 estudiantes. Démonos cuenta cómo sigue modificando, cómo sigue variando en este caso de esta plataforma. Ya, acá tenemos appointment, tenemos six, o'clock, teacher. Bueno, aquí me escribieron teacher con la E, con la I, perdón. No es con la I, es con la E. Tenemos baby, tenemos eyes, you'll love red card work, rabbit, happy upper rabbit, they too, mother. Mother no escribimos de esa manera. Escribimos M-O-T-H-E, mother. Aire, colocaron alguien, aire. También colocaron bird, cat, hail, whip. Nos damos cuenta en este caso, chicos, que propiamente hay palabras que de pronto no están correctamente escritas, pero la intención aquí es interactuar. Conocer propiamente, 22 estudiantes, chicos, de 24. Es decir, que dos estudiantes no enviaron sus respuestas. Ahora, ¿cómo sé yo quiénes enviaron y quiénes no enviaron? En la parte de abajo, démonos cuenta que tienes usted el número 22. Ahí propiamente me va a indicar quiénes ingresaron y quiénes no ingresaron. Eso ya reviso yo cuando hago propiamente la evaluación. Listo, chicos. Entonces, esta es la primera plataforma conocida como Mentimeter. Hay otra que es mucho más sencilla, mucho más fácil. Es conocida como el Quisis. Ya les voy a indicar de qué se trata. Pero antes de iniciar propiamente, voy a darles ya una breve introducción. No, una breve introducción más bien. Lo que vamos a trabajar el día de hoy. El día de hoy, entonces, chicos, nosotros vamos a analizar, vamos a ver, trabajando cuatro destrezas que van a desarrollar ustedes a lo largo de este periodo lectivo. Estamos, entonces, trabajando con la básica intensiva paralelo A. ¿Qué asignatura tenemos? Inglés. Ya les había dicho mi nombre. Tengo escrito en la pantalla para que no se les vaya a olvidar. No soy del tipo licenciado ni nada de ello. Ya lo he colocado acá por mero deporte. ¿Qué van a aprender ustedes? ¿Qué van a aprender de mí? ¿Y qué voy a aprender yo de ustedes? Porque ustedes también me van a enseñar cosas que yo aún no sé. Ya les diré, haciendo descubrir qué cosas me van a enseñar ustedes. Quisiera realmente manifestar que de los 24 estudiantes que están en básica intensiva, culminemos con esos 24 estudiantes, con esos 24 guerreros y guerreras. ¿Por qué les digo esto? Porque en el camino no me gusta utilizar esta palabra desertar, pero en su mayoría piensa que es difícil, piensa que no lo va a conseguir y lo deja. ¿Ya? Usted ya tomó la decisión. En este caso es una decisión difícil la que usted tomó de seguir sus estudios. Pero si ya tomó la decisión, pues termine de hacer lo que ya decidió. No vaya en el camino a pensar que es difícil y a desertar. ¿Ya? Se le van a presentar muchos factores, en este caso muchos obstáculos que a lo mejor le hagan pensar de que no puedo y no debo seguir. Pero ahí es precisamente donde se debe demostrar de lo que está hecho usted y de lo que es capaz. Y usualmente las personas nos dicen, demuéstrenle al mundo de lo que eres capaz. Yo les digo eso, que no haga eso. Yo les digo que se demuestre a usted mismo de lo que es capaz. Demuéstrense jóvenes, señores, señoras de lo que son capaces. Y no en el proceso ya ponga salir del grupo, porque ya no pude. O porque está difícil. Si fuera fácil, todo mundo lo hiciera. Si fuera sencillo, todo mundo lo hiciera. De eso justamente se trata la vida, jóvenes, señores y señoras. ¿Qué van a aprender de mí y qué voy a aprender yo de ustedes? Espero que los 24 estudiantes que han ingresado el día de hoy en mi clase, los 24, culminen la básica intensiva. Y dentro de 11 meses nos estemos viendo en el primero de intensiva. Esa es mi intención y ese es mi deseo para ustedes. Entonces, nosotros en este primer quimestre vamos a desarrollar dos destrezas. Digo dos destrezas porque ir trabajando con ellas es bastante complicado, pero no difícil. ¿Ya? Entonces, en su pantalla puede observar. Marisol Taday, cuando usted ve esta imagen, ¿qué piensa? ¿Qué piensa que vamos a hacer? ¿Qué vamos a aprender? ¿Vamos a aprender a? A tratar de comunicarnos. Ya a comunicarnos, nos dice Marisol. Karina Sánchez, cuando vea esta imagen, ¿qué piensa que vamos a aprender? Hablar inglés. ¿Ya nos dio la respuesta entonces? La respuesta aparece en sus pantallas. Hablar o comunicarnos que son sinónimos que está perfectamente bien dicho. Hablar. Y en inglés vamos a decir to speak. La primera destreza, to speak. ¿Ya? To speak. Tenemos hablar y luego de ello tenemos to speak. Luego tenemos la segunda destreza, Mauricio Sarumeño. ¿Cuál va a ser esa segunda destreza? ¿Qué ve usted en la imagen? Aprender a leer el inglés. Aprender a leer en inglés. Read, leer y tenemos to read. Ya tenemos dos, en este caso, dos verbos, dos destrezas que vamos a realizar. La primera era hablar, recuerde bien, to speak. Luego teníamos leer, teníamos to read. Luego de ello tenemos una tercera destreza, Jorge Cuenca. ¿Cuál es esa tercera destreza que usted puede observar en la pantalla? Escuchar. Perfecto. Entender. Entonces tenemos el tercer verbo, escuchar, que lo vamos a conocer como to listen, to listen. Y finalmente tenemos una cuarta destreza. En este caso me gustaría preguntarle a Jorge, Jorge Neuta, ¿qué vamos a aprender en la cuarta destreza? Sería la escritura. La escritura, escribir, to write, to write. Entonces, tenemos cuatro destrezas que vamos a hacer el día de hoy. Yo le pregunto a Osvaldo, ¿cuáles eran estas cuatro destrezas? ¿Le digo los verbos? Sí, las cuatro destrezas o verbos también conocidos. Ok, to read, to speak, and to pray. And by the way, I don't know, I don't remember another word, but hold on one second. No recuerdo la otra, no recuerdo la próxima, pero... Take your time. Excuse me. Take your time. No problem. Oh, thank you. Tenemos tres. ¿Cuáles eran las cuatro? Voy a preguntar a Carmen. Carmen Juela. Recuérdeme, por favor, ¿cuáles eran las cuatro destrezas que nosotros vamos a utilizar que vamos a trabajar en este periodo objetivo? Chicos, no importa si no recuerda. Puede encender su micrófono y decirme, profe, no recuerdo. De eso se trata la interactuar. Me acuerdo solo de las dos últimas, Lise. No hay ningún problema. Dígame, ¿cuáles eran, Carmen? To listen and to write. Ok, to listen and to write. Escuchar y escribir. Escribir. Vamos a trabajar, Darwin. Darwin, su conota, los cuatro, por favor, las cuatro destrezas en español. Recuérdeme, por favor, ¿cuáles eran esas cuatro destrezas en español? No recuerdo. Ok. Nelly Ortega. Es hablar, leer, escuchar y escribir. Ok, perfecto. Listo, entonces. En su pantalla está mostrándose entonces los verbos que van, las destrezas o verbos que vamos a trabajar en este periodo lectivo. Hablar, hablar, to speak. Leer, to read. Escuchar, to listen. And then finally we have, escribir, to write. ¿Ya? Sumamente sencillo, sumamente fácil. Ahora es cuando viene la evaluación. Pero ustedes van a decir, ¿cómo nos va a evaluar si estamos conectados 24 estudiantes? Muy sencillo, muy fácil. ¿Cómo se hace esta evaluación, chicos? Ya les indico en este momento. Les recuerdo que en la plataforma de Mentimeter ingresaron 23 estudiantes únicamente. No ingresaron 24. Bien. Vamos a ver. Ahora lo que van a hacer ustedes jóvenes es ingresar. Gracias. 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 Ya, por favor les pido que tomen atención a lo que voy a compartir en su pantalla, chicos, ¿sí? Bien, así mismo, verán, en su, en su, en el grupo voy a enviarles un link para que ustedes puedan conectarse. Ya les indico de qué se trata. Ya, listo chicos, entonces justo se nos va a acabar el tiempo, verán. En el link que ustedes se van a conectar en este momento, ya les envío en este momento, les va a pedir un código. Igualmente ese código les voy a enviar al grupo. En este caso el código va a ser, déjame ponerle esta. Ya voy a colocar el código. Va a ser lo que estoy haciendo yo en este momento, ¿sí? Se conecta al link que le voy a enviar ya mismo al grupo. En este link le va a pedir un código. El código es 62, 16, 69, 50. Va a poner, únete, ahí le va a pedir su nombre. Ya está puesto por defecto en el mío. Gabriel Pérez, en el caso suyo, pone, obviamente, el suyo, ¿sí? Y luego coloca empezar, ¿sí? Vuelvo a repetir una vez más, chicos. Voy a enviarles un link en este momento al grupo de intensivo. Ya, ingrese, por favor, en este grupo. Ingrese, por favor, en ese link, perdón. Les va a pedir un código, ya les comparto el código. Ahí está el código, chicos, 62, 16, 39, 50. Ya, luego de ello, coloca su nombre, por favor, chicos. Y eso es todo. Y ponen empezar y ahí está el jueguito. Perdón, Gabriel, disculpas. No escuché el código, si es tan amable. 62, 16, 62, 16, 39, 50. Vuelvo a repetir, 62, 16, 39, 50. Coloque, por favor, su nombre y luego en empezar y ya puede responder las preguntas. ¿Aún no ha ingresado ningún estudiante? ¿Aún no ha ingresado ningún estudiante? Licenciado, ¿cuál dijo que era la contraseña? Perdón, perdón. Es el código, es 62, 16, el indico, 62, 16, 39, 50. Vamos con 62, 16, 39, 50, chicos, ¿sí? Ese es. Aún no ha ingresado nadie, jóvenes. Licenciado, disculpe una pregunta. El nombre lo ponemos allí donde dice crear cuenta. No, tiene que poner en el link que le mandé, presiona en el link, luego pone el código y directamente le vota su nombre. Oh, ok, gracias. Para la contraseña, Gabriel, hay que poner la que nosotros inventemos. No, 62, 16, 39, 50. Ah, ya. 62, 16, 39, 50. Ya, ha ingresado hasta el momento 15 estudiantes. En su pantalla puede ver quiénes están ingresando. Tengo Andrés, Mauricio Cerumeño, Wilmer Pum, Vivi Atadai, Edwin Tibilín. 19 estudiantes, correcto. No me haces el tiempo. Tengo 22 estudiantes, muy bien. Gabriel, mil disculpas nuevamente. Me dice que el usuario no ha encontrado. ¿Por qué me sale eso? Me imagino que ya ingresó fuera de tiempo. Lo que pasa es que esta plataforma se caduca cuando no ingresan pronto. Pero no importa. Dice, me salió lo mismo que me salió de antes. Si no, no puedo ingresar. Ya, a ver. Vamos a ver. Chicos, tengo apenas cuatro minutos, ¿sí? Ya les vuelvo a indicar propiamente cómo es el manejo de esta plataforma. Lo que ahora voy a hacer es compartir las respuestas que ustedes colocaron. Sí, vamos a ver. En este caso, voy a ver a qué informes. Ah, tengo 25 estudiantes que han ingresado. Listo. Y en su mayoría han terminado el test, el cuestionario. Vamos. Así nos quedan las respuestas entonces, jóvenes. Los resultados finales. Han ingresado 27 estudiantes. Y tengo a Andrés en primer puesto con una calificación del 100%. Wilmer, 100%. Como usted puede ver acá. Y a lo rojo significa que he respondido mal. Nelly Ortega, Edwin Tibillín, María Ramón. Y como puede ver en su pantalla. ¿Sí? En este caso, ya aquí me queda registrado propiamente ya las respuestas de cada uno de ustedes. Edwin Tibillín realizó tres intentos. Pues como usted puede ver, todo ha visto esta pantalla. Chicos, mil disculpas. Aquí puede observar la pregunta propiamente que decía. ¿A qué habilidad lingüística hacía referencia esta imagen? ¿A cuál era, chicos? A to speak. Correcto. To speak. Mostramos la respuesta. Y ahí nos sale propiamente. ¿Sí? Luego de ella teníamos. ¿A qué habilidad lingüística hacía referencia esta imagen? To speak. To listen. To write. Y aquí tenemos to read. ¿Sí? Entonces. Luego de ella teníamos. ¿A qué habilidad lingüística hacía referencia esta imagen? ¿A cuál era, chicos? To listen. To listen. Ahí tenemos propiamente. ¿Sí? Entonces, esta plataforma nos permite interactuar y conocer las respuestas en tiempo real. Espero realmente que no haya sido muy difícil, muy complejo. Recuerde que para cada actividad, esta plataforma nos da 30 segundos. Es decir, que en 30 segundos usted tenía que responder esas preguntas. Cuéntenme la experiencia. ¿Les gustó trabajar con estas plataformas? ¿Fácil o difícil? Muy buena. Está fácil. Fácil. Ok. Sí, se ve bien. Ok, perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, nada más por ahora. Les agradezco mucho por su tiempo y nos estaremos viendo a la próxima clase. La próxima clase es que ya van a tener un deber de irles. Pero ya nos adentraremos propiamente al ámbito de la primera destreza. ¿Cuál era la primera destreza? To speak. To speak. ¿Y la última? To write. To write. Entonces, no se olvide que vamos a trabajar esas cuatro destrezas en este periodo lectivo. Nada más, chicos. Les agradezco mucho por su tiempo. Que tengan un buen día. Goodbye. Gracias. Les escucha todos. Goodbye. 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 Goodbye, Leight Saint. Bye. ¡Gracias por ver!